Realmente chicos, no sé cómo comenzar este video, pero vamos a dejar de que fluyan las ideas. Primero que nada, les quiero decir que cuando terminé de ver la temporada número 1, yo deseaba con todo el corazón, y vayan a ver mi review a la primera entrega, de que la segunda temporada de Chucky le metan más presupuesto. Después de que finalizó la primera parte, la primera temporada, pues bueno, el creador en sí, también los encargados mencionaron de que iba a haber una segunda temporada, y debido al éxito de esta misma, vaya, esta segunda parte iba a tener un gran, pero gran presupuesto en cuestión para efectos especiales, vaya, CGI, como tú lo quieras ver. Ok, yo dije, estoy contento, que bueno, incluso es lo que yo desee en mi review a la primera entrega, dije de que deseo con todo el corazón y con todo el alma, de que le metan más presupuesto para que esto sea un boom, para que llegue a, literalmente a pegar, para que sea viral y más gente llegue a ver esa serie. Tanto fanáticos nuevos de Chucky, como fanáticos, bueno, ya saben, de anteaños. Chicos, ok, mira, tenemos todo el presupuesto, y eso es genial, pero como que abusar de esto y dejar a lado un poquito los efectos prácticos, y no me malentiendan, un poquito más adelante les doy el contexto, lo vuelve totalmente malo hasta cierto punto y hasta cierto nivel. Y todo este rollo de la inclusión de género, ahora sí, súper forzadísima, uff, me duele, pero me duele demasiado. Chicos, les doy la bienvenida a este nuevo video, ojo, crítica a los primeros tres episodios de Chucky, tal vez te preguntes, ¿qué tal está iniciando esta serie? ¿Pinta para hacer algo bueno o pinta para hacer algo muy malo? Pues bueno, no se diga más, soy Trunacama y un Charly Villegas, comencemos. Bueno chicos, primero que nada, tengo que mencionar algo importante, creo que es demasiado importante, y tal vez probablemente lo ponga en el título del video, y también en la miniatura, y es la inclusión de género forzada. Chicos, yo en la temporada número uno, dije de que eso está muy bien realizado. La inclusión de género, me encantó como lo hicieron en la primera parte. Ok, mira, técnicamente Jake descubre de que ama, quiere a Davon, hasta cierto punto, creo que sí se llama Davon, ¿no? Siempre he tenido un problema con el nombre de este muchachón. Bueno, el caso es de que, perfecto, se descubre su amor, poco a poco van descubriendo lo que uno siente por el otro, y así consecutivamente no es nada forzado. Hay pequeñas escenas sobre eso, o sea, lo necesario, tal cual. No hay como que una explicación sobrenatural del por qué está sucediendo, simplemente fluye la historia, simplemente su amor, su relación va fluyendo conforme va fluyendo la historia, el desarrollo del personaje, desarrollo complemento de toda la historia, de toda la trama, de todo el guión, lo cual funciona exactamente muy, muy bien. De hecho, yo lo dije en mi primer review a la primera parte, bueno, mi review a la primera temporada, de que el problema mayormente con la inclusión de género forzada es que no se trata sobre que eso mismo, de que esté súper forzada, es que no saben incluir, vaya. El problema no es la inclusión de género, es no saber incluir, ¿vale? A lo que voy con esto es de que todo iba y marchaba perfectamente bien, y yo creí que tonto fui, que bruto fui al creer de que iban a seguir manejándolo de igual forma, dejando, no de lado, pero sí sabiendo de que, pues, obviamente estos dos muchachones se aman, estos dos muchachones son gays, y qué genial, ¿vale? Me fascina la historia que tenemos en la primera temporada. Pero ya en esta segunda parte es diestra y siniestra, súper forzadísimo a cada momento, de que por qué hiciste esto es porque soy gay, y por qué hiciste el otro porque soy gay, y no van a poder con nosotros porque somos gay, y mis padres adoptivos porque somos gay, y es todo gira en torno a esto, y después en el capítulo número 2, al final del episodio nos rematan con... ¡Eye, ella, él, ellos! ¡No puedo! ¡No puedo, señores! ¡No puedo! ¡No puedo! Ya, ya sí, me siento muy intoxicado en el sentido de que te están disparando a cada rato con esto, a cada momento, hacen cosas totalmente estúpidas, cosas totalmente ridículas, durante los primeros tres episodios, y todo es a base de esto. Y también rompe sus propias reglas, que un poquito más adelante voy a tocar este tema, vamos con calma. Pero primero quiero dejar en claro esto. Miren, chicos, a mí no me importa que los personajes sean gays o algo por el estilo. Lesbianas, heteros, lo que tú quieras, incluso pansexual como Deadpool. Yo amo a Deadpool. Si Deadpool viene y me dice, ¡Ey, Charly, vamos a tener una noche de pasión loca, vamos a darnos besitos, adelante! Yo super jalo, ¿vale? Es Deadpool, es un pan sensual, le encantan los bolidas del Soriana, del Chedraui, ¿vale? A lo que voy con esto, chicos, es de que no me importa. O sea, hay personajes, por ejemplo, en la serie de Arrow, que va a ir uno de mis personajes favoritos, son gays, porque tienen una trama, un buen desarrollo, ¿vale? Hasta cierto punto. Bueno, a lo que voy con esto es de que está genial. Me encanta cuando incluyen, bueno, la inclusión de género cuando lo saben hacer, cuando lo saben realizar, pero cuando te están disparando una y otra vez con esto, no es que te moleste que sean gays, te molesta de que todo es a base de eso, todo gira a base de eso. Y es como que, bro, o sea, la serie es de Chucky. La serie es de... Venimos a ver a Chucky, por favor. Dos, tres minutos de Chucky, cuarenta minutos de ser gays. Y es como que, bro, o sea, ¿qué estás haciendo con la serie, amigo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? De verdad, esto me duele demasiado. Y es como que, ¿y los fanáticos de Chucky dónde quedamos? O sea, ¿en qué momento vamos a ver algo de Chucky, algo de Andy? Ok, pero Charlie, está comenzando la serie, tranquilo, luego lo vas a ver. Es que ya llevamos tres capítulos y todo es en base a esto. Todo tiene que girar en base a eso. Todo el desarrollo de historia. Y es como que, bueno, yo ya no puedo. Creo que solo voy a ver esa temporada. Y si todo sigue de igual forma como está empezando este inicio de temporada número dos, yo voy a abandonar la serie. Así de fácil. Tal vez yo, ay, pues, abandona la total. Muchos lo van a ver. Me da igual, ¿vale? O sea, es una serie que ya no me está interesando ni nada por el estilo. Voy a ver esa segunda parte por compromiso. Espero de que esto mejore. Chicos, dejando atrás un poquito sobre la inclusión de género forzada. Sé que muchos van a estar a mi favor. Y sé que también demasiados van a estar en mi contra. Pero se comprende, ¿vale? Tal vez a ti te estaría encantando esta super historia de amor que no tenga nada que ver casi con Joki. Porque, pues, no sé. Tus preferencias sexuales. Se podría decir que te digan, no, es que es increíble la serie. Adelante, eres libre de hacerlo, ¿vale? Todos somos libres de pensar. Obviamente decir las cosas que pensamos. Pero con todo el respeto del mundo. Le repito y aclaro. No estoy faltando al respeto a nadie. Simplemente no estoy de acuerdo con lo que están realizando. O conforme están realizando el guión y todo lo que gira, se podría decir, alrededor de la trama. Es algo muy, pero demasiado molesto. Ahora sí, chicos. Tengo algo importante que decirles. Es de que rompen sus mismas reglas. Yo anteriormente en mi review a la temporada completa. A la primera entrega les mencioné de que ya lo venían haciendo. Y me tomaron por loco. Y dijeron, no, es que en tal película. Vale, chicos, yo soy súper fanático de Chucky. De hecho, no sé, dato pequeño curioso. Desde pequeño me apodan Chucky desde muy pequeño. Y no me pregunten por qué, ¿vale? A lo que voy con esto. Bueno, los que me conocen ya saben qué rollo. A lo que voy con esto, chicos, es de que, miren. Ay, yo... Mira, es que no sé cómo decirte esto. Ok, perfecto. Hay muchas cosas que en la primera parte lo hicieron deliciosamente increíbles. Con referencias, pequeños guiños a las películas. Pequeños guiños a cierta información que el mismo creador. De la serie reveló. Y eso es increíble. Me encanta, me fascina. Pero empezaron como que a romper ciertas reglas en cuestión del conjuro. Ciertos pequeños detallitos que a pesar de que son pequeños cambios. Dices, ok, bueno, mínimamente tenemos el origen de, bueno. De nuestro queridísimo y famoso Chucky. Mínimamente, ¿vale? Mínimamente. O que hagan los cambios que ustedes quieran. O los que quieran realizar en el pasado. Porque pues no nos, como que nos interesa del todo. Al menos de que perjudique para las películas. O cambia algo radicalmente la historia. Y dices, como que, bro, o sea, ¿qué estás haciendo? Y es lo que están haciendo actualmente. Por ejemplo, desde las películas. Incluso, bueno, en la serie nos dieron la respuesta de esto. Porque en las películas nunca lo habíamos tenido. Del por qué Chucky es tan fuerte. Por qué Chucky puede arrastrar a sus víctimas. O puede hacer esto. O algo por el estilo. Y ojo, nunca en ninguna película. Incluso los creadores en ninguna revelación habían mencionado esto. Hasta que nos los aclaran en la primera temporada. De que, ok, mira. El alma, como tú lo quieras ver. El conjuro. Desde donde tú le quieras llamar. No quiero entrar en un debate con esto. Vamos a decirle, el alma está en el cuerpo del muñeco. Perfecto. Ya lo tenemos claro, ¿verdad? El caso es de que el hecho de que el alma está en el cuerpo del muñeco. Conserva la misma fuerza de la persona de la cual, pues, obviamente tenía anteriormente el cuerpo. Me explico muy simplificadamente. Si yo paso mi... Por darte un ejemplo. Si yo paso mi alma a un muñeco de Toy Story. A un Boss Liger. Por darte un ejemplo. Pues, bueno. Yo voy a conservar mi fuerza que tengo en la actualidad en ese muñeco. Espero que quede claro, ¿vale? Y aquí hacen una completa estupidez, ¿vale? Llega en el capítulo número 3 el Chucky súper ultra mega mamadísimo. Como tú le quieras ver. A ver, técnicamente aquí no necesitan explicarte eso. Porque hay muñecos siempre que salen deformes. Hacen muñecos de... Por ejemplo, el pelón que sale en el capítulo número 1. Hay otros que salen, por ejemplo, este mamadísimo. Creo que no hace falta mencionarlo. Ya que las creaciones de los muñecos, algunos pueden... Se podrían decir crearse diferentes. Estar mamado. Otros pueden tener un brazo más chico que otros. Son muñecos, ¿vale? Máquinas lo hacen. Pueden tener ese tipo de errores. Por lo cual se comprende de que ese Chucky esté mamado. Espero de que sea así. Y espero que sea el contexto que quieran contar. O te quieran transmitir o decir. A lo que voy con esto es de que... Ok, mira. Se entiende de que este Chucky esté súper ultra mega mamadísimo. Pero sigue teniendo el alma tal cual de Charles. Vamos a decirle Charles. Aunque ya sabemos el nombre, ¿vale? Para que sea un poquito más resumido. Bueno. Tiene el alma de Charles. Por lo cual tiene la misma fuerza de que tenía Charles antes de morir. A lo que voy con esto es de que... En qué pinche momento en un golpe. O sea, tal cual. Puede atravesar como si fuera una bomba. Ahí este. Una granada que te haya golpeado. Y te haya destrozado la barriga. Están rompiendo sus propias reglas. Ojo. En el hecho. En el pequeño. Dado caso que en el capítulo número 4, 5 o 6. Expliquen del por qué sucedió esto. Con qué lo golpeó. Pero es más que obvio. Vemos la sombra. Y lo da a entender. Incluso acá rato se truena las manos. No fue a golpe limpio. ¿Vale? Fue puño cerrado. Es imposible de que él haga eso. ¿Vale? Conociendo al personaje de Charles. Lo flaquito que estaba. La fuerza obviamente que tenía. Pero es imposible de que con un golpe. Te haya roto al nivel. De como si te hubiese puesto una granada. Aquí te la haya colocado. Y boom. Haya explotado. Es que no tiene sentido. ¿Vale? Y eso es como que ya un poquito. Están tirando más al. Obviamente no existe un muñeco así. ¿Vale? Obviamente no existe un conjuro así. Pero ya la serie de por sí es de fantasía. Ya bueno. Tú lo quieras ver. Terror. Fantasía. Pero literalmente es mucha ficción. ¿Me explico? Mejor dicho. En vez de fantasía. Ficción. A lo que voy con esto. Es de que se entiende. De que es ficción. Y todo este rollo. Pero. Y también puede tener sus propias reglas. En su mismo universo. Lo entiendo. Es como las series de Stranger Things. Entre otras. Pueden tener sus propias reglas. En su mismo universo. Dado la serie de Cobra Kai. Respecto al karate. Tiene sus mismas reglas. En su mismo universo. No nos podemos meter del todo en eso. ¿Vale? Ya que pues. Desde hace mucho tiempo. Desde creo que. Desde el hijo de Chucky. Como que vienen arruinando al personaje. Pues bueno. Malas noticias. Lo tenemos súper. Mega. Ultra. Arruinado. Y si eres muy fanático. De las películas. Incluso de la primera temporada. Creo que no. No te recomendaría. Ver esta segunda parte. O bueno. Al menos este inicio. Vamos a ver. Cómo se desarrolla esta historia. Espero de que. Bueno. Al menos. Al menos. Lo sepan hacer. Lo sepan realizar. Y tengamos un cierre de temporada. Bueno. Una mitad de temporada. Algo bueno. Por el momento. Todo está. Sumamente. No sé cómo decirlo. Estás como que viendo Chucky. Y sientes esa sensación de. Esto no está avanzando. Esto no me está gustando. No entiendo ni del. Por qué estoy viendo esto. Obviamente yo se lo entiendo. Ya se los he dicho. Más que nada por compromiso. Porque quiero ver cómo es que termina. Tengo fe. Tengo esperanza. Chucky es un personaje que yo quiero demasiado. Que yo aprecio muchísimo. Con todo mi alma. Empecé a ver las películas desde muy pequeño. Neta. Es increíble. Ver cómo ha crecido el personaje. Pero también es totalmente lamentable. Ver lo que le están haciendo. Ok. Creo que duele. Duele bastante. Y duele muy en el corazón. Como un buen fanático. De este grandioso y precioso muñecazo. Chicos. Yo solo les vengo a decir algo importante. Esta es mi opinión mía de mí. No te lo tomes a pecho. No te lo tomes a personal. O algo por el estilo. Simplemente. Pues bueno. Quise compartirla. O bueno. Compartir esta pequeña crítica. Esta pequeña opinión. Con todos ustedes. Respecto al CGI. Y lo que les mencioné al principio de este video. Me dieron lo que pedía. No me puedo quejar del todo. Pero están abusando demasiado. Hay momentos en los cuales. Realmente estás viendo al personaje. Y literalmente como si lo estuvieran creando en tus propias narices. A computadora. Por lo cual. No me malentiendan. Está muy bien. Hay una mejora increíble en el CGI. Los efectos prácticos. Sin duda alguna. Están fenomenales. Me encantaron. No usan tanto ahora mismo. Efectos prácticos. Yo lo mencioné. En mi crítica. En la primera temporada. Me encantó. Como manejaron los efectos prácticos. De hecho ahí. Debido a eso mismo. De que no tenían tanto presupuesto. Los efectos prácticos. Estaban increíbles. Estaban geniales. Ahora tal vez te preguntes. ¿Qué tal están los efectos prácticos? Están sensacionales. Mucho mejor que en la primera temporada. Pero sabes que. Lamentablemente. Debido al exceso de presupuesto. Debido al buen presupuesto. Que le dieron para esta segunda parte. Se olvidaron de los efectos prácticos. Y ahora solo tenemos. Como por ejemplo. En el capítulo número uno. Como cuatro. Cinco efectos prácticos. Dos. Como cuatro. Igual calculo. En el tres. Y tenemos como uno. Dos. Cuando máximo. Entonces olvidaron demasiado. Como cuando. Por ejemplo. En la temporada número uno. Capítulo número uno. Lleno de efectos prácticos. Dos. También vale. O sea. Trabajaban con lo que tenían. Con lo que podían. Y eso es increíble. Y lamento esto. Lamento que por tener algo bueno. Sacrificaron algo muy bueno. Que lamentablemente. Ahora no lo podemos disfrutar. De hecho. Yo creo que hubiese preferido. Que sigan las cosas como están. Con esos buenos efectos prácticos. A diferencia de que. Súper exageren. Y se cierta. Todo hecho. Computadora. Todo. Vale. Hasta los movimientos de Chucky. Es que. Hasta los movimientos de Chucky. Prefería cuando Chucky se mueve. Tal cual como era. Así como. Como si fuera un muñeco. A diferencia de que ahora. Cada vez más. 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 Más humano. Vale. Creo que me estoy explicando. Creo que me estoy dando a entender. Está bien. Pero no está bien. O sea. Está bien. Pero pudo ser mejor. Eso es a lo que yo voy. Pues bueno. Si tuviera que darle una calificación. A esta primera. Primeros episodios. Mejor dicho. Inicio de temporada. Por el momento. Creo que. Dos puntos de diez. Es lo máximo que yo puedo darle. Espero que mejore. Voy a seguir haciendo review. Tal vez. Cuando lleguemos al capítulo 6. Al final de temporada. A mitad de temporada. Y por temporada completa. Así que. Ojo. Esta no es mi opinión. Generalmente hablando. Mi opinión final. Puede llegar a cambiar. Puede que nos sorprenda. No sé. Puede que tenga un giro argumental. Muy increíble. Yo qué sé. Vale. Esto puede mejorar. Espero que sí. Me despido. Yo soy Tuna Camayón. Charlo Villegas. Somos realmente conocido como TheJongGeeks. Te recuerdo que los links. A mis redes sociales. Pues bueno. Están en la que hay comentarios. Y por supuesto. También en la descripción de este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.